La pregunta principal que la mayoría se hace es ¿Quién es él? Rafael Giela Gunter Fue un artista guatemalteco que se destacó principalmente en la escultura Este escultor y pintor nació en la ciudad de Quetzaltenango en 1888 Se encontraba en la base de la modernidad guatemalteca empezando en el siglo XX Una de sus obras más conocidas es el Monumento al Trabajo Que se encuentra actualmente en la zona 5 de la ciudad de Guatemala Aunque ésta quedara inconclusa Pero... ¿Cómo comenzó todo? Siendo hijo único del escultor baldomero Giela Montenegro Que tenía relación con la casa contratista de Antonio Doninelli Obtuve una temprana sensibilidad con el ejército tridimensional Y las integraciones arquitectónicas Absorbiendo todo desde muy joven Inició estudios técnicos en el taller de su padre Posteriormente recibió enseñazos de arte y artes políticos Con el maestro venezolano Santiago González Disípulo de Augusto Rodin y Alexander Falguir Que pronto en 1921 se trasladó a México En el país norteamericano se dedicó a las disciplinas artísticas y antropológicas Ejecutó un bajo relieve monumental en el Museo Regional de Teotihuacán Trabajó por encargo del gobierno mexicano Vivió también en los Estados Unidos En donde se encuentra el testimonio de varias de sus obras Como es el caso de la escultura El primer hijo de América Y aquí hay una de sus obras La obra artística de Giela Gonter es profusa Y está dispersa en Guatemala, México, Estados Unidos y Brasil Entre sus obras principales Se pueden encontrar la suprema tristeza de una raza vencida La edad de piedra polimentada Monumento a Benito Juárez Los planos de la iglesia de San Nicolás de Quetzaltenango De estilo gótico Por encargo del sacerdote mexicano Pedro Luis Amezcual En 1918 y 1919 Además, el monumento a Tecumumán sobre el cerro al oriente de Quetzaltenango Monumento al trabajo en la zona 5 de la ciudad de Guatemala Monumento a los poetas Rafael Landívar y Caballero Y a Matías de Córdoba Colocados en un templete del Parque de Minerva Giela ejecuta el monumento dedicado a Isabel la Católica El monumento funerario al aviador Jacinto Rodríguez Díaz Y la maqueta para el monumento a Benito Juárez Y a Gabriel Pinillos en Quetzaltenango Después de un viaje por Estados Unidos y México Giela Gonte regresa al país en 1935 Y modela el monumento al trabajo antes mencionado Que deja inconcluso En esta época inició un Cristo que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Guatemala Ejecuta además el monumento al general Justo Rufino Barrios para la plaza central de Quetzaltenango Y el retrato en madera de Salvador Falla Que se encuentra en la Universidad de San Carlos de Guatemala Gran parte de esta labor es totalmente desconocida en Guatemala Y nos incluye los libros de texto contemporáneos A la obligación de la Celia de Gamio de México Trabajaron juntos realizando los pozos extraterigráficos Que sirvieron para excavar el sitio arqueológico de Caminal Juyú También se sabe que colaboraron en algunos proyectos en Estados Unidos Gracias por su atención